Hace algunos instantes, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron al retén C3 La Pochota, acá en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, luego de reportarse a una persona herida con arma de fuego. Al arribar al lugar, se percataron que era el conductor del colectivo de la Ruta 12-115, el cual al parecer se involucró en un problema de vialidad aquí por La Costeña, cuando se desplazaban de oriente a poniente de la ciudad. Sin embargo, el automovilista al parecer le disparó su arma de fuego y le provocó una perforación a la unidad de transporte público, como podemos apreciar en sus pantallas. A consecuencia de ello, el chofer de la unidad de pasaje resultó con una herida en la pierna y fue trasladado a un hospital. Del responsable nada se sabe al respecto, se dio la fuga con rumbo desconocido. Para Cuarto Poder ha informado Rafael Cabrera.